Hola, buenos días, son las 6 y media de la mañana porque hemos quedado a las 7 para desayunar con David porque hoy es una etapa muy larga y a las 8 menos 10, no a las 8, a las 8 menos 10 tenemos que estar listos porque a las 8 sale el autobús que nos llevará a la salida y yo me he levantado un poquillo antes porque me gusta prepararme los bolsillos del maillot, entonces me llevo la comida, hoy será muy dura o sea que me llevaré varias barritas, estas me encantan, son de sustar de almendras y como no sé qué va a pasar y hoy voy a llevarme bastantes, esto también me gusta mucho que son los chupetines esto me llevaré 3 tranquilamente yo siempre utilizo de los 3 bolsillos que hay los 2 laterales porque el del medio me gusta ponerme como pesan más las herramientas y entonces, ah, este también me lo voy a llevar, este me lo pongo al medio porque este me lo voy a tomar justo antes de salir ¿vale? porque como nos levantamos muy temprano tenemos que coger el autobús y luego esto sí que me flipo, que son las gominolas que esto lo que hago porque luego en carrera y con el barro y todo no podré me las, me las ya pongo aquí preparadas para comer y yo siempre me pongo mitad y mitad en cada bolsillo y cuando me lo como todos los envoltorios y todo los voy poniendo en el del medio que es el de las herramientas luego cuando tengo que sacar las herramientas están pestosas pero bueno y ya está, ah, y luego sí que esto me pondré dos pastillitas y yo aquí como son etapas muy largas llevaré dos bidones uno con agua y el otro me pongo dos pastillas de estas y están buenas las he cogido de limón esta vez y luego para después yo siempre me llevo mitad verde la kitty porque me gusta esto es la proteína isostar que yo me la hago en bolsitas individuales y entonces así en cualquier mochila, en cualquier sitio me va bien para no llevarme todo el pote y para llevarme el bote y entonces esto se lo daré a Enric que me lo guarda y sin meta lo tengo pues les voy a espabilar que me espere abajo hola a todos segunda etapa de la vuelta a Ibiza como podéis ver hoy ha salido el sol hoy nos espera un día hoy me pinto esto hoy nada van peor pero mira de momento no llueve en la salida así que vamos a salir contentos y bueno por 10 kilómetros menos 90 kilómetros por más de 2 metros de nivel a ver hay buen ambiente la gente está contenta aquí por lo menos en seco el viaje en autobús ha sido entretenido también y bueno con ganas de pasar el día y nada paquete vas a apretar un poquito no, no, no iremos mejor que ayer seguro alguien se ha creído este, no? ahora no iremos mejor que ayer bueno chicos os dejo que salimos y a mi me va a tocar sufrir a ver si nos tomamos la revancha de ayer y conseguimos el trofeo de verdad no 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 porque nosotros hemos salido del tercer cajón y alli en las umas los siguientes pero nos falta un poco la general ha habido un momento la que a principiantes de meta me ha dicho están aquí los vídeos y qué quieren hacer y claro me lo he dicho de tal manera digo te hurtso el río una etapa un poco psicológica, porque pensábamos que íbamos delante y teníamos una pareja que nos adelanta justo en el avituallamiento y no sabíamos cómo estaba en la general, y luego ya nos han dicho que teníamos diminutos de ventaja, de margen con ellos, entonces bueno, ya estábamos un poco más tranquilos, pero no sabemos tampoco cómo han llegado. Y luego al final, hemos parado en un avituallamiento a coger algo de agua y nos ha pasado una pareja que, bueno, yo he visto pasar una chica y pensaba que eran pareja, entonces bueno, se nos han ido un poquito y ya cuando les hemos cogido otra vez, pues sí que es verdad que era una pareja mixta y que eran los que iban lederides, ¿no? Te lo he dicho a Sandra que la vio un poco justa la chica y que si se animaba, pues era el momento de probarlo e intentar quitarles algo de ventaja, ¿no? Nos acaban creo que cerca de tres minutos, entonces creo que nos habremos acercado bastante y que ahora la etapa de mañana, bueno, lo importante es que no hemos tenido hoy, bueno, tú has tenido un problema con la horquilla al principio, no hemos tenido averías, hemos sobrevivido bien al día más largo y bueno, ahora pensé en recuperar y mañana vamos a intentarlo, ¿no? Estaremos ahí muy cerquita en la general rellena, no sé si primeros o segundos, pero habrá muy pocas diferencias, se va por todo mañana. Bueno, ya estoy un poco recuperada porque que hoy este animal me ha hecho sufrir mucho, han sido cinco horas persiguiéndolo y bueno, al final contenta, ¿no? Estamos contentos, ¿no? Porque nos hemos puesto segundos de la general y recortamos a los líderes, aún que nos llevan casi tres minutos y mañana a ver qué pasa. Bueno, a ver, ¿cómo lo ves para mañana? No te quejes tanto que yo también te tengo que perseguir algún rato, que yo bajaba andando y ya has pasado por ahí, que nos has dejado a todos. Bueno, hemos pasado un poco de todo, ¿no? Yo creo que hemos tenido un ratillo ahí de dudas porque hemos visto una pareja mixta que nos ha pasado y no los teníamos controlados. Y luego al final, pues bueno, hemos estado en la pelea con los líderes, ¿no? Nos han pasado, les hemos pasado, hemos ido un rato con ellos y yo he visto que flojeaban y al final, pues mira, les hemos quitado un minuto y pico, que yo creo que cara a la general, pues es importante. Estamos seis segundos y cerquita y luego la pareja, hasta que no tengamos controlada, pues también se nos han acercado y mañana va a haber una bonita pelea. Otra vez dan mal tiempo, así que... Ah, esto nos favorece, sí, yo creo que sí. Esto nos favorece. Y a ver, ¿tú qué has sido pro? Mañana, si estuvieses en tu equipo, ¿qué haríais? Bueno, pues mañana es una etapa corta, entre comillas, ¿no? Más corta que estos días y parece que lo más duro está al principio. Entonces, bueno, habrá que intentar marcar ahí las bicicletas. Hay diferencias, ¿no? Tanto subiendo como bajando, a ver qué tal estamos. Podemos probarles, ¿no? No tenemos nada que perder. Intentar ir a por la general y, bueno, por lo menos el podio tenemos casi garantizado, ¿no? Pero las demás parejas ya están lejos. Entonces, yo creo que hay que intentarlo, arriesgar y si no, al final, pues bueno, controlar, mantener el segundo puesto y acabaremos contentos. Pues eso es un resumen de lo que va a pasar mañana. Que va a salir y voy a estar toda la etapa persiguiéndolo hasta que llegue la meta, ¿no? Mañana ir de detrás y que sea una lucha entre las chicas, que hemos visto que las otras también van rápidas, pero bueno, está la cosa igualada. La verdad es que después de dos etapas hay que decir que está todo muy igualado y es bonito, ¿no? Estar ahí en la disputa y, como os decía, para mí es la primera vez que hago una carrera por etapas. Entonces, bueno, mañana ya tercer día de monte y se notará el paso de los días. Pues nada, nos vamos a descansar que mañana nos espera un día duro. Un abrazo. Adiós. Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós.